Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece ¿Y cuando volverás? Je no reviendrai pas, ¿cuándo volverás? Je suis si loin déjà ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? J'ai fait la primera pas, ¿cuándo volverás? Y tú no m'attends pas ¿Y cuando volverás? Un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie ¿Y cuando volverás? Je no reviendrai pas, ¿cuándo volverás? Je suis si loin déjà ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Justo no m'attends pas ¿Y cuando volverás? J'ai fait la primera pas ¿Y cuando volverás? Un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Un paso, dos pasos, seis pasos, cinco pasos, dos pasos, seis pasos, cinco pasos Cuando volverás, cuando volverás, un día más Y cuando volverás, cuando volverás, un día más Y cuando volverás, cuando volverás, un día más